En el estadio, vimos la parte de la vía, de la calle que pasa por aquí, vemos las luces encendidas. Los camerinos también están encendidos. Y también la pizarra está encendida. De hecho, ayer en el entrenamiento nos apuntan que pasó exactamente lo mismo, entrenando Venezuela. O sea que ya es una falla recurrente esto. Bueno, los árbitros están reunidos allí en el terreno de juego, los cuatro árbitros. Vemos la pantalla también. Mientras tanto vemos a los jugadores de la selección de Venezuela que se acercaron al banco, están escuchando indicaciones, aprovechan de hidratarse. Salomón, Dudamel que habla con Sema Velázquez, con Wilker Ángel, con los dos centrales, le da indicaciones Dudamel. También Marco Matías, al recién ingresado Romulo Otero, le dice a él y al Lobo Guerra, con ellos dos habla, los jugadores ahora encargados de la creación y de generar el fútbol en Venezuela. Ahora, son las torres de luz, porque en los pasillos internos, en las casetas, etc., hay energía eléctrica. Y en una lateral, en la grada, en la grada que está detrás del arco, pues hay luz. Allí están encendidos seis faros. Por eso te digo, es con las torres de luz el problema, el inconveniente. Tenemos acá la parte más alta, donde estamos ubicados en el estadio, tenemos la luz sin problema. Carlos, nos habían dicho que hasta cuatro plantas había acá instaladas, para tratar de prever una situación como esta. Lamentablemente, al parecer, había una falla también en las plantas eléctricas, porque las torres de luz, insistimos, las que se apagaron, el resto del estadio, las casetas. Nosotros acá, incluso, tenemos conectados nuestros equipos móviles, además las computadoras, y hay electricidad. Es con las torres de luz el inconveniente y el apagón que se produjo ahora acá en el estadio Neatropolitano de Nilo. Esperábamos también algunas novedades en la parte baja. A ver si Juan Carlos Bustilo también nos puede informar. A ver si los equipos se mantienen en el terreno de juego. Lo estamos viendo acá, precisamente, en la selección de Venezuela. Los jugadores que calentaban, Carlos, pues ya se, bueno, dejaron de hacerlo. Están allí sentados en el banco de suplentes. Los jugadores siguen allí, atentos. Vemos cómo conversan a Rolf Fetcher con Dani Hernández. Vemos cómo aprovechan de hidratarse. Ahí hay una situación que también hay que prever de reglamento. Ya se han jugado 73 minutos. Estamos hablando de un alto ya porcentaje del partido. Si esto podemos, Juan Carlos, allí con el delegado Comebol, y de la Federación Nacional de Fútbol, repasarlo en cuanto a reglamento, después que se le ha disputado un determinado tramo del partido, porcentaje del tiempo como tal, en caso de no regresar la energía eléctrica en las tribunas, si definitivamente esto queda hasta aquí. Se debe establecer un límite de tiempo. Desde el momento en que ocurrió el apagón hasta a ver si se restituye la... Por eso. Si me permiten, muchachos, he estado conversando con parte de los encargados acá del estadio y me decían que en 15 minutos ya vuelve la luz a las torres. Sí, me hubiese encantado poder llegar hasta donde están los delegados, pero no me dieron acceso. Para que nos digan cuánto tiempo es el máximo para saber eso. Vamos con Juan Carlos. Sí, acabo de hablar con el cuarto árbitro. Me dice que van a esperar hasta que se enciendan las luces, que todavía no les han dado motivo. Ahora llega el comisario, están los árbitros escuchando las indicaciones del comisario, pero dicen que no tiene planteado su pendiente del partido, que van a esperar a que se enciendan las luces. Así que esa es la indicación oficial, lo acaba de decir el cuarto árbitro. Obviamente, si la luz no llega, alguna decisión hay que tomar, pero... Sí, cuánto tiempo de espera, ¿sabes? Bueno, a mí me dijeron 15 minutos, muchachos. 15 minutos para que encienda. Para que llegue, exactamente, para que encienda 15 minutos. Bueno, vamos a esperar, ya estamos contando entonces los minutos. Tendrá casi 5 minutos este vagón. Sí, 5 minutos fue al 73, ya estamos con el 78 y medio. Situación en este momento entonces que tiene detenido el partido. Bueno, una prueba de fuego también para la organización de Maturín, ¿no? Que no vaya a ocurrir una situación similar a esta. Sabíamos hablado de las cuatro plantas. Supongo que por la iluminación que tiene el estadio en los alrededores, hay parte dentro de los pasillos, las casetas de transmisión tienen luz. Eso indica que ahí debe haber sido alguna de las plantas la que terminó por fallar. Volvemos con Juan Carlos Rutilo, parte baja. A ver qué novedades tenemos, Juan Carlos. Sí, bueno, estamos conversando con las autoridades del partido. Todavía están a la espera de justamente verificar por qué no están incendiendo esas cuatro plantas eléctricas que estaban a disposición. Y habrá que aguardar el tiempo que ya mencionaba Ana Alexandra Bastida. No están muy atentos, tanto los comisarios de FIFA, de Conmebol, también la parte correspondiente a la Federación Venezolana de Fútbol, tratando de soltar este tema a la brevedad, porque incluso ya empieza a transcurrir más tarde.